El Evangelio de este domingo en que celebramos la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo se nos propone el texto tomado del Evangelio de Juan capítulo 18 versículos 33 al 37 escena en la que Jesús es procesado judicialmente por Pilato. La escena sirve como justificación de la negativa de Pilato de condenar a Jesús se encuentra justo en medio de la conversación que él tiene con los judíos la cual encuentra una pausa para introducir un diálogo más íntimo, exclusivo entre Jesús y Pilato conversación que en principio sólo conocerían los dos actores pero gracias a la pericia del narrador los lectores podemos conocer de qué se trató lo que se dijo y algunos detalles que desconocen a los judíos en este caso el narrador pone a sus lectores en una posición superior y exclusiva del diálogo entre Jesús y Pilato accedemos a una información única porque nos permite entrar al pretorio con Jesús y Pilato para conocer de primera mano de qué se trató el proceso judicial del Señor todo lo cual como ya se dijo es ignorado por los judíos el pasaje utiliza en cuatro ocasiones el verbo apocrinomai el cual suele traducirse como responder que puede ser entendido simplemente como una respuesta que se hace a una pregunta pero en el caso de este pasaje joánico tiene un uso judicial pues Jesús está en medio de un interrogatorio en el que los judíos esperan que se haga justicia ejercicio en el que Pilato funge como juez y Jesús como acusado pero las palabras del Señor son verdad por lo que sale avante en el juicio de las acusaciones de los judíos así ellos determinen algo diferente también aparece en el versículo 37 el tema del testimonio el cual es tomado en sentido judicial en el cuarto evangelio para reforzar que Jesús está en medio de un proceso de este tipo ante el pueblo y ahora ante Pilato llegando Jesús a dar testimonio de sí mismo la actitud de Pilato al llamar a Jesús puede ser tomada como alguien que cree tener autoridad sobre otro en este caso Pilato pareciera que le da la orden a Jesús para que hable a lo que él va a responder abiertamente las cuestiones de Pilato pero dirigiéndolo a la pregunta definitiva acerca de la verdad en el versículo 38 el interrogatorio se hace en privado pero el narrador como ya se dijo permite que nosotros los lectores seamos testigos de qué se preguntó y cuáles fueron las respuestas que en definitiva derivaron en una nueva pregunta Jesús inicia cuestionando la supuesta autoridad de Pilato en el versículo 34 porque le sugiere que lo que él está diciendo no es de su cosecha no viene de él sino que repite lo que otros le han dicho acerca de Jesús invitándole con esto a que no puede limitarse a repetir las acusaciones de los demás o la visión que otros tienen de Jesús sino que debe hacerse su propia imagen de allí que al final del texto Pilato tras haber entrado en contacto con la verdad de Dios pueda afirmar con total certeza que no encuentra ningún crimen ninguna culpa es el paso de un rumor a la verdad definitiva al conocimiento del personaje por entrar en contacto con él cosa que evidentemente no han realizado los judíos el versículo central de esta narración es el 36 donde Jesús habla explícitamente de su reino utilizando en tres ocasiones la expresión el reino mío o mi reino enfatizando así por medio del número 3 la perfección de su reinado porque no es de este mundo como lo es el modelo de reinado que representa Pilato y que ha embebido a los judíos en el cuarto evangelio el mundo es la representación de aquello que se opone a Jesús y por ende a Dios por lo que se puede deducir que tanto Roma como sus servidores en el que entran los judíos pues ellos están subordinados al poder romano en la persona de Pilato son contrarios a Jesús y a Dios por eso los seguidores del Señor no pueden ser de este mundo así estén en él como dirá en el capítulo 17 versículo 14 donde Jesús ora al Padre y le pide por sus seguidores que están en el mundo y que el mundo los ha odiado porque ellos no son del mundo como Jesús tampoco lo es con esto se entiende lo que dice en el versículo 36 cuando señala que si su reino fuera de este mundo él tendría ayudantes como los reyes de hecho el término griego juperetes que acá se traduce como ayudantes pues señala justamente este tipo de servidores aunque no es lo suficientemente claro en este pasaje esta traducción de este término podríamos inclinarnos a pensar que los discípulos no pueden ser tomados como ayudantes del reino de Jesús porque serían servidores de un reino mundano y ciertamente el reino de Jesús no es de este mundo así las cosas más bien los discípulos de Jesús que son también sus amigos, sus hermanos son agentes pasivos del reino de Jesús pero con especial atención a algo en la persecución son pasivos en la persecución en la lucha en el conflicto por el poder como lo hacen los reinos de este mundo que si luchan por alcanzar el poderío así las cosas Jesús no es el Mesías que peleará junto a sus ayudantes por la liberación territorial de Israel esta es la acusación con la que posiblemente entregan a Jesús a Pilato por eso él no pelea ni los suyos tampoco pelearán porque el reino de Jesús es de paz como se verifica unos versículos anteriores en el mismo capítulo 18 versículos 10 y 11 cuando Jesús reprende a Pedro por haber cortado la oreja de Malco con la espada esta es la forma en la que Jesús supera la acusación ante Pilato esta es la forma en la que su verdad se hace sólida es la verdad que quiere mostrar y que lo tendría que liberar de la acusación de hecho quizá por estas palabras por estas razones Pilato termina diciendo que no encuentra de qué culparle porque su reino no es de aquí y se caracteriza por la paz y no por la guerra esa expresión aquí se refiere al mundo o al pretorio yo pensaría o quisiera sugerir que a los dos tanto al pretorio como al mundo con lo que se profundiza mucho más en cómo él cómo Jesús se desmarca de esos poderes como el que representa Pilato y como el que representa el pretorio justamente en definitiva Jesús evidentemente es rey pero no el rey que se puede imaginar Pilato un rey judío revolucionario ya que esta imagen de Mesías era el esperado en la tradición judía un líder político que los iba a liberar de la opresión de los poderosos y en el caso del siglo primero los liberaría de Roma pero pasar de la pregunta o la afirmación acerca de si Jesús es rey de los judíos a simplemente afirmar o preguntar tú eres rey como lo hace Pilato termina siendo por un lado el paso de una comprensión de un rey nacional judío a uno que puede gobernar más allá de los límites del pueblo de Israel y segundo es la declaración oficial de un principal como lo es Pilato acerca de la identidad gubernamental de Jesús por eso él mismo dirá lo escrito escrito está cuando le cuestionen por haber permitido que pusiera en la cabecera de la cruz de Jesús el letrero rey de los judíos declarando así solemnemente y oficialmente aquello que los judíos no entendían por su falta de comprensión del verdadero reinado de Dios y de Jesús y por servir y estar subordinados a los poderes de este mundo como lo es el mismo poder de Roma así que hermanos vivamos una fiesta de Jesucristo rey del universo pidiendo al Señor nos conceda la comprensión de su reinado el apartarnos de los poderes opresores de este mundo y la total pacificación de nuestra vida y nuestro mundo feliz domingo para todos